Me llamo Eduardo Romero, vivo en Chihuayante y trabajo en Coronel. Y para poder llegar temprano, todos los días salgo de mi casa desde las 7 a tomar el biotren que sale a las 7.10. Yo vivo en Chihuayante y de Chihuayante a la estación donde me va con Coronel fácilmente yo me demorería en micro y en auto. También porque he hecho la prueba entre una hora veinte, una hora y media y en tren me demoro 55 minutos. O sea, ahorro una cantidad importante de tiempo. Mi nombre es Jordán Jara, yo vivo y trabajo en Coronel y cuando salgo del trabajo viajo a Concepción casi todos los días. Es muy importante para mí contar con una tarifa gratuita porque me permite desenvolverme mejor y tener más oportunidades en todo ámbito. A veces los choferes, los mismos choferes de las micro veían la silla y no querían parar. Y ahora no, con el biotren yo llego y me subo nomás. Yo siento que ha cambiado la calidad de vida que tengo porque, como le digo, es más independiente. Buenos días. Buenos días, Diego. Hago asiento. Buenos días, Diego. Para mí ahora Coronel Chihuayán es relativamente cerca. Cuando yo les comento a mis amigos, yo trabajaba en otro lugar, geográficamente mucho más cerca. Y cuando les comento que trabajo en Coronel, todos me dicen, chá, súper lejos. No, le voy a ver el tren. El tiempo es súper valioso porque de vuelta llego a mi casa temprano. Eso que significa que con mis hijos puedo compartir harto más tiempo porque yo tengo hijos grandes ya. Pero comparto más tiempo con ellos, estoy ahí, tomamos once juntos todos. Tener la posibilidad de mejorar aún más tu vida, mejorar la calidad de vida que tienes, mejorar los tiempos que tienes de viaje a tu trabajo y mejorar el tiempo que le puedes dedicar a tu familia. Mejorar la calidad total de la familia. El sur es familia y con tren el sur construye mejor familia. Mejorar la calidad total de la familia. Y la tarifa de la tercera edad también lo acomoda a nosotros. Lo ayudamos, sí. Encuentro que es el transporte más divertido. Yo antes me demoraba casi una hora desde donde vengo hacia Concepción, me demoraba demasiado. Y en el tren se me acortó el viaje a la mitad. Con la micro obstáculo y a veces llego súper tarde. Entonces prefiero el videotren. Uno disfruta el viaje cómodamente, así que realmente el videotren nos llegó a salvar. Económico, es rápido y debería seguir. Entonces a nosotros los adultos mayores nos conviene mucho. Es muy bueno que hayan trenes porque hay pueblitos que no tienen locomoción terrestre. Entonces el tren saca a toda esa gente de los pueblos chicos hacia la ciudad. Nos esperábamos por mucho tiempo el videotren. Nos ayudábamos mucho. Lo habían prometido y prometido, pero ya es una realidad. Andar en tren es de lo mejor. ¡Gracias!